Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo y estoy en mi canal La Alegre Comadre. Espero que sigan resguardaditos en casa y si tienen que salir... Y si tienen que salir, lleven el equipo necesario, porque esta será nuestra nueva normalidad. Y así es, amigas, amigos, la nota más candente de los últimos días es la duda de si Carolina Sandoval saldrá o no de Suelta la Sopa. Así es, amigas, amigos, es más fácil que vean a Carolina Sandoval de vuelta al panel de Suelta la Sopa que fuera de ella. ¡Comenzamos! Pues a pesar de lo que pudieran afirmar con mucha seguridad y contundencia algunos canales de YouTube de que Caro está totalmente fuera de Suelta la Sopa, falta ver qué es lo que dicen los abogados y qué es lo que dice el grupo jurídico de esa empresa que le llaman Hills, que trabaja en Telemundo, acorde con Telemundo, porque me imagino que no les va a convenir una demanda laboral, porque ella no se estaba negando a trabajar, simplemente quería hacer un like desde su casa y va a alegar que porque tendría... tendría que cuidar la salud frágil y delicada de su mamá a raíz de la reciente enfermedad que le acaban de descubrir del Parkinson. Entonces, una cosa es que yo puedo suponer que Carolina Sandoval como ha demostrado estar asistir ahí en Suelta la Sopa por muchísimo tiempo, pero recuerden que todo empezó a raíz de esa pataleta por ser, por ella sentirse una de las conductoras principales e indispensable y en ese live que después bajó y todos los que lo oyeron recuerdan que la mamá le decía que callara, que ya no grabara más, porque se estaba equivocando. Pero Juan Manuel sí puede estar en su casa transmitiendo, a quien quiero mucho, por cierto, y quien por supuesto tiene que estar en su casa, porque él viene de padecer cáncer, ¿ok? Dios está en control, lo sé que Dios está en control y no sé, como les digo, que a partir de... Así es, amigas, amigos, en esta vida el que no cae resbala. Y sobre todo porque Carolina abusó y en muchas ocasiones se pasaba, no dejaba hablar a los demás panelistas, ha sido siempre muy difícil con cualquiera de las conductoras que hayan llegado ahí, les ha hecho ver su suerte y si no, recuerden o que le pregunten a Andrea Escalona, a Verónica Bastos y etc., igual a la misma Vanessa Claudio, que bueno, en realidad ella es muy joven, a quien le ha sacado canas verdes contradiciéndola y desacreditando todas sus opiniones. Sin olvidar a Lucho, a quien siempre le hace ver su suerte y que está bien de la gastritis o de la vesícula o del páncreas, porque Dios es grande. Pues en ese live, aún su vida en su ladrillo, en una actitud de perdonavidas, todavía alegó que Juanma Cortés sí podía transmitir desde su casa y que ella, como si ella le estuviera dando permiso, que él sí, ¿verdad?, porque estaba en la remisión por cáncer. O sea, era un error tras error. Así es, amigas, amigos, y por eso es que la venenosa está tan tranquila. Ella es una persona muy lista, muy smart, como dirían los gringos, y por eso es que ella está en sus videos, jiji, jajaja, para nada preocupada, porque yo estoy segura que la productora Hills, tanto como la cadena de televisión Telemundo, ustedes lo van a ver que van a pensar dos veces antes de aventarse una demanda laboral de la venenosa, que en realidad, con unos buenos abogados astutos como hay muchos allá en los Estados Unidos, pues en realidad verán que es más fácil. Que la vean de regreso a que se vaya para siempre. Y para que ustedes mismos lo constaten, les invito a que se den una vuelta por el Instagram de Carolina Sandoval, la venenosa, y véanla que está, como decimos aquí en mi México, como la fresca mañana. Está como si nada. Y suscríbanse, no me olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video, y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista, y chao.